Blue Beetle, 18 de agosto, solo en cines Hey que pasa amigos de youtube, el día de hoy vamos a hacer el unboxing de Blue Beetle de la nueva película en solitario de este personaje Blue Beetle de DC Comics de la marca Speedmaster y por fin tenemos la figura de este personaje muy cool en el canal estoy muy contento por tenerla y pues por fin tenemos este personaje que se va a unir a la colección y bueno vamos a ver rápidamente la figura tenemos aquí el título del personaje Blue Beetle DC Comics y aquí también tenemos que dice Hero Mode Blue Beetle está bastante bastante padre esta figura amigos tiene el logo de DC Comics de este lado y en la parte de acá también tiene una imagen del personaje muy padre en la parte de atrás de la caja también tiene una imagen muy chingona la verdad de este personaje Blue Beetle y el título del nombre del personaje y pues DC Comics y aquí también tenemos otra imagen bueno otro título el de la película y pues sin más que decir vamos a abrirlo ahora sí vamos a abrir nuestra figura que por fin tenemos en el canal ok y sacamos wow vean amigos se ve increíble esta pieza se ve muy fregón la verdad eso sí muy buenos detalles de pintura por parte de Speedmaster y pues está increíble la verdad y pues ahora sí aquí tenemos su caparazón el escarabajo mejor dicho aquí se lo podemos colocar y pues ahora sí vamos a liberarlo y bueno amigos pues aquí tenemos la figura de Blue Beetle suelta se ve bastante chido se ve muy genial esta figura valió la pena cada centavo esta figura la verdad y pues tiene muy buenos detalles de pintura muy buen esculpido los Relivius me encantan y pues se ve muy genial el rostro vean si se parece muchísimo al de la película se ve increíble la verdad y pues también está muy bien hechecita esta figura eso sí muy bien lograda por parte de Speedmaster y pues sus articulaciones son los brazos y las muñecas obviamente y pues esto es todo lo que puede girar ambas brazos y pues está muy genial la verdad me encantó demasiado y pues está articulado de las piernas esta nueva figura está increíble y ahora sí vamos a ponerle su caparazón y bueno así es como tiene el caparazón o el escarabajo atrás en su espalda se ve muy genial parece que lleva mochila se ve muy gracioso y pues así lleva este personaje Blue Beetle ha llegado al canal y bueno amigos esto ha sido todo por hoy si te gustó el video por favor dale like compártelo y suscríbete si no lo estás nos vemos hasta la próxima y ahora Blue Beetle de la película se va a unir aquí en esta sección donde tengo Batman y pues entre más héroes se va a unir con su contraparte de la caricatura de Justice League Action se va a unir a mi colección el día de hoy y pues ahí está se ve muy genial amigos chicos Gracias.